Acerca de la fuga de reos en el estado de Coahuila, el gobernador del estado comentó acerca de la coordinación y participación que se estará llevando para facilitar la detención de estas personas de fuero federal. Bueno, lo que existe a partir de que se dio esta también lamentable fuga en Piedras Negras, es que se turnó por parte del propio gobierno federal a los estados de la República Mexicana, fundamentalmente a estados vecinos, tenemos la colaboración, digamos, esta solicitud de colaboración entre las procuradurías, entre la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, para efecto de que se puedan facilitar aquellas acciones en materia de localización de los reos fugados. Hasta este momento solamente hemos estado en esta tarea, no tenemos algún indicio de que en territorio zacatecano pudieran estar alguno o algunos de ellos. Al cuestionarlo acerca del proceso que lleva el caso de la directora del Cerezo de Cieneguillas, el licenciado Miguel Alonso respondió. Decirles que las investigaciones en torno a la licenciada Fabiola continúan, hemos estado solicitando a la PGR la atracción del caso, quiero decirles que no ha habido respuesta todavía al particular a esta solicitud formal de atracción de esta investigación. Al principio, desde luego, de esta lamentable privación ilegal de la libertad, se turnó y el tema se vio de manera complementaria. Si bien ha continuado el respaldo de las corporaciones federales en la búsqueda, lo cierto es que no ha habido una respuesta formal. Narcomantas que han estado apareciendo en diferentes puntos de la ciudad son delitos de la delincuencia organizada. Es por eso que inmediatamente se hace contacto a la PGR para su investigación, indicó el gobernador del estado. Bueno, son temas evidentemente de revisión, hemos estado al tratarse cuando hay narcomantas o cuando hay este tipo de mensajes, se trata de delitos del foro federal, son delitos vinculados a delincuencia organizada. Por ende, de manera inmediata la Procuradura del Estado hace contacto con la propia PGR en Zacatecas y con las diversas instancias federales para generar las reuniones al respecto. Desde el día de ayer, el día de hoy se han tenido reuniones, hoy estuve también con el Gabinete de Seguridad antes de venir aquí a esta presentación del libro y del Atlas de Zacatecas, revisando parte de estos temas, revisando parte de esta información. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Cristian Castillo.